Mi disco duro, pues, de momento, no está muy mal y sigo, más o menos, manejando esos contactos. Entonces, pues bueno, yo los pongo a disposición del programa, por supuesto. Porque esto va a hablar del guecho. O sea, lo que sale de aquí, sin mi participación, yo no voy a... O sea, va a ser un producto participado por la gente exclusivamente. Va a hablar de otro guecho, desde luego, o de un guecho diferente, o de un guecho que nos ha contado, o de un guecho que no está en el discurso oficial.